Un fin de semana me encontré a mí mismo limpiando ese estante en donde reposan mis libros viejos. Me avergüenza confesar que no lo hago con frecuencia, no recuerdo la última vez que lo hice. Mis libros estaban sucios, llenos de polvo, como biblioteca vieja, pero siempre bibliotecaria. Mientras los limpiaba, noté que algunos ya tenían páginas amarillas, libros que había comprado no hace mucho tiempo. Los abrí por la mitad y veía como el cobre se asomaba por los bordes, desvaneciéndose poco a poco hacia el centro de sus hojas. Era una sensación extraña, una sensación nostálgica, una sensación de vacío en el pecho. Como cuando ves a tus abuelos después de varios años y los notas más viejos, con más arrugas, más hielos, más canos, con voces cansadas, con miradas tristes. Y es cuando te das cuenta que el tiempo existe y no perdona. Así mis libros, con sus páginas amarillas, con ese olor metálico entre sus hojas, algunos con manchas de humedad y pastas que crujen al abrirlas. Hay que tener cuidado con ellos. ¿Será que soy el único que siente nostalgia cuando ve un libro con sus hojas cobrisas? Hace tiempo salía con una mujer que leía. Guardaba sus libros envueltos en una película delgada de plástico para que no fueran afectados por el exterior. Y si necesitaba leer alguno, tenía que quitar esa película plástica. Sus libros simplemente no envejecían. Por alguna razón, yo no concebía la idea de protegerlos con tanto recelo. Un libro viejo y amarillento es más interesante y más bello que un libro nuevo e impecable. Sé que ahora mis libros son más hermosos. Con una nueva personalidad, con una nueva actitud. Como si al leerlos de nuevo me contaran historias nuevas. Mis libros se ven viejos, sí. Pero es como si viera madurar y envejecer una parte de mí. Como si por cada una de esas hojas bronceadas fuera una cana en mi cabeza. Como si por cada mancha de humedad fuera una peca en mi piel. Como si por cada cuento leído fuera una vida que viví ya hace tanto tiempo. Es ese momento cuando me doy cuenta que he vivido muchas vidas. Y sin duda, gracias a ellos, a mis libros viejos y amarillentos, que puedo decir que he vivido bien.